Tu horóscopo del fin de semana, viernes, Aries, lograrás sueños y ambiciones que se te hicieron imposibles en años anteriores, ahora tiene toda la energía del universo para brillar, destacarte, lograr milagros, tu palabra estará imantada de buena suerte, divide sabiamente tu tiempo, entre diversión, trabajo, estudio, descanso, amor, familia y más amor para lograr mayor control en tu vida y tus números de suerte son el 3, el 15 y el 41. Tauro, cuida tu imagen personal, ya que tendrás muchos ojos sobre ti, todos los que te miren querrán conocerte, saber que haces, que comes y que de tu vida íntima, Tu eres un ser de mucha esencia y sabrás destacar inteligentemente lo bello que hay en ti, harás que te respeten porque tienes ahora la seguridad de lo que tu quieres, de lo que tu vales y de lo que tu puedes. Tus números de suerte son el 35, el 8 y el 11, Géminis, todo viaje que tu realices está brillantemente aspectado, vas a conocer seres que te van a traer iluminación, Es un llamado para abrir fronteras, tender puentes, salir de lo habitual, de lo monótono en tu vida, atrévete a lo que te atreviste antes, tu vida sigue y seguirá cambiando a tu favor, Cambios y más cambios en este fin de semana, tus números de suerte son el 39, el 2 y el 33, cáncer, gente de tu ayer va a tocar a tu puerta, Pregúntate si te convienen esas relaciones, ten presente que segundas partes nunca fueron buenas para ti y tu no eres plato de segunda mesa, Date mérito, date valor, ya que a veces por ser callada o tragártelo todo te hace daño, se impone que hables, que comuniques tu verdad, cuídate sobre todo en el amor, Tus números de suerte son el 6, el 20 y el 18, Leo, se te presentan oportunidades para independizarte, montar tu propio negocio, lanzarte para estudiar, Un cambio en todo lo que tú hagas, todo lo que sea cambiar la personalidad, mejorarla, tomar un curso para mejorar, para crecer, para evolucionar, Está excelentemente bien aspectado para ti, todo lo que estudie será terreno fértil, para florecer, para progresar, Y tus números de suerte son el 27, el 1 y el 42, Virgo, no importa la edad que tú tengas, empieza a vivir tu propia vida, Responsabilízate por cada decisión que tú tomes, educa a tu familia a través de tus acciones, aprende a vivir tu propia vida a tu manera, Ten bien presente, que cuando uno sigue mandatos externos, uno vive prestado, y que eres auténtica, cuando sigues los mandatos de tu corazón, Vive tu vida en este fin de semana, y tus números de suerte son el 5, el 48 y el 12, Libra, hay que acabar con lo inconcluso en tu vida, Eso que está mutilando tu individualidad, no importa, si es que por pena, o por compasión, por papeles firmados, o por lo que sea, Sal de toda atadura, que no te brinde armonía, y que no te aporte paz, no tengas miedo al cambio, Ya que es ahí, donde está la buena suerte, hay cambio, en tu vida, pero decidete, y tus números de suerte son el 27, el 45 y el 16, Scorpion, Pon en práctica, el mensaje cósmico de las estrellas, que te dice, despierta, levántate, valórate, ámate, el mundo es tuyo, Este es tu momento, este es tu momento, de energía suprema, el momento perfecto para ser, para renacer, para regenerar, para transformar, y lograr, todos tus sueños, despierta, a una nueva filosofía de vida, vive, Scorpion, Y tus números de suerte son el 30, el 14 y el 10, Sagitario, en ti hay talento, para que surja una explosión de luz, de verdad en tu vida, No te compares con nadie, compárate, con lo que tú eras ayer, vive en competencia contigo misma, pero no con nadie más, nadie, jamás será igual que tú, cuando tú vives comparándote, vive, con un complejo de inferioridad, que nada opaque tu luz, Vive, vive, pero positiva, tus números de suerte son el 41, el 11 y el 7, Capricornio, no te destruya, para complacer a tu familia, aprende, a oírlo, a ayudarlo, y a servirle, Pero no permitas que te manipulen, ni que dicten, lo que tú tienes que hacer, vas a ser feliz, con todo el mundo a tu lado, si tú logras ser feliz, nunca dejes de leer, ni de estudiar, ni de mejorarte intelectualmente, pero sobre todo, nunca dejes de amar, Y tus números de suerte son el 19, el 36 y el 12, Acuario, abre tus ojos, a nuevas realidades, tu vida sentimental, estará unida a tu mundo espiritual, podrás comprender, y aceptar el montaje de tu culpa, El que tú has tenido, en toda tu relación, se impone, que comprendas, que el amante perfecto, no existe, pero que tú, con el conocimiento adquirido, lograrás estabilizarte, en el plano sentimental, Es tu día, para llamarlo, para buscarlo, y tus números de suerte son el 31, el 2 y el 46, Pisces, los amigos falso, se alejan, y los amigos de verdad, los de siempre, se unen más a ti, brindándote apoyo y seguridad, Comprende, que el mejor amigo que tú tienes, eres tú misma, tus deseos de libertad, y de tener autoridad, ha peleado, contra tu necesidad, de amar, y de ser amada, Haz amistad, con tu propio ser, amate mucho, y tus números de suerte son, el 8, el 11 y el 23, recuerda, todos los días, seguirme en Youtube, José Canalda, o entra, a mi página de internet, elgobiernodelalinea.com, arriba donde dice video, dale ahí, Y ahí usted puede chequear, su horóscopo personal, del mes completo, gracias, mañana, otra vez más, tu gobierno, el de la línea, tu horóscopo personal.